Yo soy Gustavo. Yo soy Adolfo. ¿Vos cómo te llamas? ¡Mamá! ¡Esa es Fernanda! ¡Muy bien! Hola soy Abril y yo conmigo es mamá. Mami Luz y Mami Luz, somos una familia. Mamá Luz, mamá Ro y Zoe y somos una familia. Hola soy Guillermo. Soy Esterlín. Y yo soy Lucrecia. Venimos de una familia de distintos lugares. Mamá nació en La Plata, papá nació en Azul y yo del lugar más lejano en Haití. Nosotros somos una familia construida a través del vínculo creado entre nosotros y de los roles que cada uno cumplimos. Como se puede ver, no está conformada por la relación sanguínea, con lo cual esa es nuestra conformación familiar. A raíz de la llegada de Zoe empezamos a ver un montón de materiales, como dibujitos animados, cuentos. Películas, una y otra vez, porque es la repetición. Mil, mil veces por suerte. Hasta Azul. Y nos encontramos con que en esas pantallas no estaban identificadas nuestras familias. Las nuevas familias, no solamente la nuestra, sino la de tantos otros. Hola, mi nombre es Cristina de Montserrat. Hola, mi nombre es Liliana. Yo soy la esposa de Cristina y juntos hemos decidido tener una familia diversa. Yo antes me llamaba Cristian y estaba casada con Lili como una pareja, una familia tradicional. Asumí mi identidad de género como Cristina Montserrat y hoy somos una familia diversa. Y pensando en familia, creemos en realidad que no siempre la familia está constituida por padres e hijos. Muchas veces creemos que una pareja es una familia, porque hay sobrinos, hay parejas que tienen sobrinos, hay parejas que tienen padres, hay parejas que tienen hermanos. No solamente ver a mamá, mamá y papá, sino que también ver a mamá, mamá, papá, papá, mamá sola, papá solo, abuelos que también crían, a familias ensambladas. La verdad que nada, hay miles de formas de familia, todas las que se nos ocurran, por suerte, gracias a que vivimos en una sociedad que con mucha lucha se logró que seamos libres y que podamos elegir formar las familias que querramos. Y que todas podamos convivir felizmente. O sea, me parece que ese es el mensaje importante. Diversidad y convivencia. Que con amor, con principios y con educación se puede lograr tener una familia maravillosa. Bueno, y hace cinco años formamos esta familia y queríamos aprovechar para saludarlos y mandarles un beso grande, grande a todos en este día tan especial. Un cariño enorme para todos, que pasen un hermoso día y a disfrutar la familia. Un beso grande, que estén muy bien. ¡Chao! ¡Feliz día! ¡Feliz familia! ¡Feliz día! Hola, yo digo... ¡Gracias!